Shakira, Shakira eres tú Shakira, por favor vuelve conmigo, te extraño mucho, coño, ¿por qué no lo entiendes? Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique ¿Entonces por qué te has metido conmigo? Me lo advirtieron, pero no hice caso Pero me estáis haciendo quedar mal a mí, echándome toda la culpa Fui culpa tuya, y tampoco mía ¿Entonces por qué escribisteis esa canción? Sorry, baby No, pues qué chimba, coño, quién sabe hace cuánto tiempo la tenéis escrita Hace rato Por eso tía, la tenéis hace rato, y en ese entonces no te he puesto los cachos Yo sabía que esto pasaría Está bien tía, si os queréis, damos una vuelta en la moto y ahí os explico qué ha pasado Lo siento en esa moto, ya no me monto Joder, está bien, pero no podéis negar que la pasábamos rico cuando hacíamos el delicioso Nunca dije nada, pero me dolía Joder, mi Shaki no sabía que estaba tan bien dotado El mejor que esto se acabe ya Si no volvéis conmigo, ¿me va a dar algo? Te felicito que viene tu hostia